¿Qué te hace realmente amar a una persona? Sin duda, son infinidad de cosas. Esa persona se vuelve tu prioridad en tu vida, esté o no esté contigo. Piensas en ella, lo imaginas, lo sueñas contigo, lo buscas, lo escribes, lo extrañas, lo sientes, lo llevas donde quiera que vas. Constantemente se vuelve parte esencial de tu pensamiento, alimenta tu espíritu, tu alma, te fortalece interiormente. Realmente lo ofreces a Dios antes que a ella, todos y cada uno de tus detalles presentes. Y ante todo, quedas con esa paz en el momento que le haces llegar algo tuyo. Te sientes fortalecido, complacido. Y sueñas con que algún día, inesperadamente, ella vea todo lo que le das, todo lo que le haces, lo que le escribes, no sé. Y por lo menos, te piense y le logres sacar una sonrisa. Una vez que te haya visto ese detalle en su pantalla. Entonces su celular, su computadora, qué sé yo. Es la lealtad. Es algo que no se puede explicar. No existe. Algo en específico, por el cual amas a esa persona. Simplemente la amas. La haces dueña de todo. Y la haces parte de ti. Porque no hay otra persona que pueda ocupar su lugar.